Para acabar, tú vas a sacar la triple A, que vas a tener su propia empresa. Se estando cuenta con hechos que la región es superior a todos los ídolos de la triple A. Que te sienten aquí, nunca, nunca vas a poder. Y yo, yo soy una de las grandes suertes de triple A, soy el representante de la triple A. Y yo te voy a descubrir con la, te voy a callar siempre que estén hablando. ¡Le quita la páscara, por favor! Lo sigo demostrando, te ha atrasado, te ha humillado, te ha lastimado y te ha sangrado. ¡Te lo mantiene! Te ha atrasado, te ha lastimado, te ha atrasado, pero siempre vuelvo a parar. Todo lo que has dicho, te lo vas a tener que trabar. La par que anda diciendo que tiene una sorpresa para mí, no sé cuál será ni me importa. Porque la verdadera sorpresa la traigo yo. Bobby Lash. Bobby Splash. Ex-campeón de la bolsa WB, el físico más perfecto en la lucha libre. Campeón de lucha olímpica en el ejército. Campeón de vale todo. ¡Ah! ¿Qué vas a hacer por entrar en la marca? Yo tengo sorpresa. Mi triple manía la vas a ver. Mi triple manía 16, ahí se van a dar cuenta del principio, del fin de triple A. Mi triple manía 16 es el último día de la elección extranjera. Recuerdenlo. ¿Por qué? Porque somos mejores y somos 100% mexicanos. Y aquí tiene. Aparece. Y enloquece. La huella de nombre. ¡Te hace mucho! ¡Te hace mucho! ¡No traía las vísceras del mundo! Con ustedes, 120.000 guantes de violencia, el mejor luchador en potencia ruda. ¡Electro! ¡Electro! ¡Joy! 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 Llegó de Japón, no a jugar, no a visitar, llegó a demostrar, aquí está el rey, el águila, imperial, su majestad, Jesús. Suzuki, y su pequeño único, Gainsaw Alme, Suzuki-san, y aquí está, amado por México, de los golfers, Charlie Manco. ¡Buenas noches en México! 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 ¡Cristian Pizarre! ¡Exatamente el campeón mundial! ¡El mejor campeón de México! ¡Buenas noches en México! ¡Ajuntos en México! ¡Ajuntos en México! ¡Las comorcas laguneras! ¡Se dice! ¡Se dice legado para recibir a este hombre! ¡Que se ha quietado! ¡Un hombre que conoce! la rudeza y también él es Chile y y un abrazo al mejor boxeador que tiene México Cristian Vizare no te vayas Cristian no te vayas porque hay sorpresa bienvenido campeón que próximamente en el estadio Corona el Torreón va a presentar una función y lo que sigue es Señoras y señores aquí está una de las agrupaciones con más popularidad en la República Mexicana y desde luego se ganan el cariño del público de México un placer presentar al hombre más oscuro al apóstol aquí está GORGESMA GORGESMA él ha vestido la cabeceta de la WWE de la USW y actualmente realiza una campaña para la empresa MMA aquí tenemos al Superman al Superman negro al ex campeón de lucha lítica campeón de lucha para todo 1.90 de estatura y todo ese tonelaje el puro músculo vibra Ladies and Gentlemen aquí está el super estrella Bobby Lashley Quiero decir el campeón el campeón del mundo del mundo límite el campeón límite 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 ¡Fuego de palabras! ¡La beca! ¡Fuego de palabras! ¡Fuego de palabras! ¡Fuego de palabras! ¡La beca! ¡Fuego de palabras! 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 ¡Fuego de palabras!